pues, en un establecimiento farmacéutico, ¿no? No solamente son los medicamentos, sino también, pues, puede ser lo que vienen a ser dispositivos médicos, ¿no? Productos sanitarios, que es lo que el día de hoy vamos a hablar, ¿ok? Entonces eso es importante. A ver, voy a proyectar la diapositiva. Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, ¿sí? Vamos a conversar, vamos a hablar ya un poco referente, pues, al tema de clasificación de medicamentos. ¿Ya? El tema de clasificación de medicamentos, pues, está basado por diferentes características, ¿ya? Por diferentes características, tanto por su nomenclatura, por su forma farmacéutica, ¿ya? Por su comercialización, por su uso terapéutico y también por sus guías de administración, ¿ok? Hay diferentes tipos de clasificaciones de productos farmacéuticos, ¿ya? Sin embargo, es importante recordar, ¿ya? De que cuando hablamos de productos farmacéuticos, no solamente estamos hablando específicamente, pues, específicamente, pues, de medicamentos, ¿no? En una farmacia, en una botica, nosotros vamos a encontrar medicamentos, vamos a encontrar productos sanitarios, y vamos a encontrar dispositivos médicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de productos sanitarios, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Champú, jabones corporales, cremas corporales, cosméticos, ¿no? Pastas dentales, en general, ¿no? Todos esos son productos sanitarios. También pueden ser toallitas húmedas, ¿no? Pañales, biberones, ¿no? Todo lo que tenga que ver también con el rubro de bebé, también son considerados productos sanitarios, ¿sí? Y por último, también tenemos, pues, al gran grupo llamado dispositivos médicos. Cuando nosotros hablamos de dispositivos médicos, un gran ejemplo que siempre doy, específicamente es una jeringa, una aguja, un catéter, ¿no? Por ahí el algodón, el alcohol, que en su momento no era considerado instructivo médico, pero ahora sí obligan a tener registros sanitarios, un producto valénico, ¿no? También puede ser, a ver, un equipo de venoclisis, ¿no? En general, ¿no? Entonces, el equipo de productos también es clasificado, pues, en este grupo, ¿no? En este gran grupo, ¿ya? Entonces, estas dos, digamos, implementaciones, más que todo es para poder dividir y poder diferenciar, pues, qué es lo que se vende en un establecimiento farmacéutico, ¿no? A veces estamos bastante confundidos y decimos, ¿no? En una botica de una farmacia solamente encontramos, ¿no? productos netamente de medicamentos. Sin embargo, no es así, ¿ya? No es así, ¿ya? ¿Alguien, según lo que acabo de comentar, me puede decir algún otro nombre de un producto, de un dispositivo médico? ¿Me pueden dar un ejemplo? A ver, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de un dispositivo médico? A ver, a Marini. A Marini Hurtado, ha levantado su mano. A ver. ¿Vil Machuco? ¿Vil Machuco? Una sonda... Sí, buenas noches, profesor. Una sonda vizcal. Una sonda vizcal. Una sonda vizcal. Le decía, profesor, una sonda vizcal. Una sonda vizcal. Muy bien. ¿No? A ver, denme un segundo. Ya. Ya que ustedes me indican que no se escucha bien, estoy tratando de conectarme de otro dispositivo para poder escuchar. Ya. Un momento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucha gente está conectada en el internet. Ya. Ya. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder, de alguna forma, llevar bien el curso. Ya. Entonces, este, no sé si se sigue escuchando mal, estoy conectado de mi celular, ya es complicado que se escuche mal, porque estoy de mi celular. O sea, se sigue escuchando mal, por favor, me pueden confirmar. Se escucha bien, Magistro. Ah, ok, ok. Perfecto. Sí, es importante que me confirmen ello, porque estoy tratando de ingresar de otro dispositivo para poder estar con ustedes, ya. Entonces, por ahí me están diciendo, pues, un respirador, un respirador artificial, por ahí también está leyendo un nebulizador, una bolsa colectora, un saturador, un catéter, una aerocámara, un equipo de venoclisis. Así es, ya. Los dispositivos médicos, ¿cuál es su función? Poder diagnosticar, tratar y prevenir una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una jeringa te sirve para poder tratar una enfermedad mediante la aplicación de un medicamento, ¿no? Una aerocámara es un dispositivo médico que sirve para poder administrar el medicamento de igual forma, el catéter de igual forma, el saturador de oxígeno sirve para poder diagnosticar cómo se encuentra el paciente, ¿no? Imagínense, si uno no tuviera un saturador de oxígeno, ¿cómo podrías ver tú los niveles, pues, de oxígeno en tu sangre? O sea, sería complicado. Entonces, este tipo de, digamos, equipos sirven para poder también observar cómo se encuentra el organismo del ser humano, ¿no? Por ahí también el tomógrafo, también los equipos de radios X, también por ahí los nebulizadores, ¿no? Por ahí también esos equipos que sirven para poder tomar los electrocardiogramas, ¿no? Entonces, todo este tipo de equipos que sirvan para poder administrar, tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad son considerados dispositivos médicos. Ahora, los dispositivos médicos en general se clasifican según su riesgo. Son cuatro riesgos. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿ya? A más riesgo que tenga el paciente para poder, de alguna forma, sufrir algún tipo de complicación, se le clasifica, pues, el dispositivo médico, ¿ya? Ejemplo, también, antes que se me pase, ¿ya? Ejemplo, estas prótesis, ¿no? De titanio, estas prótesis dentales también que le ponen los odontólogos al paciente, también son considerados dispositivos médicos, ¿ya? Entonces, productos farmacéuticos en general van a ser medicamentos, dispositivos médicos, ya sabemos que se clasifican en cuatro, según el nivel de riesgo, y los productos sanitarios. Dentro de los productos sanitarios tenemos, pues, los cosméticos en general, labiales, perfumes, ¿no? Todo lo que ustedes conozcan de los cosméticos están dentro de los productos sanitarios y también están dentro los productos de higiene personal. Y también considerados, pues, los productos, pues, netamente, ¿no? Para uso de bebé, ¿ya? Entonces, también son considerados dentes, ¿ya? Entonces, es importante. Ahora, ustedes miran, Magister, y los productos nutricionales, estos productos nutricionales no son considerados netamente como productos farmacéuticos, ya que tienen otro tipo de clasificación. Están fuera, ya son suplementos, productos naturales, que específicamente también están regidos por otra normativa, no por la normativa de productos farmacéuticos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, ustedes saben, o habrán leído, habrán escuchado, que los productos farmacéuticos tienen diferentes tipos de nombres. Uno de ellos es la nomenclatura, ¿no? Hablando de nomenclatura, vamos a continuar con la diapo para que ustedes la puedan ir observando, ¿ya? Por su nomenclatura. Cuando hablamos por nomenclatura, específicamente vamos a encontrar tres terminaciones, ¿ya? Uno va a ser el nombre químico, ¿ya? Otro va a ser el DCI, o también llamada Denominación Común Internacional. Aquí lo voy a poner en el chat para todos. ¿Qué significa DCI? Significa Denominación Común Internacional, ¿ya? Esta denominación común internacional en específico, ¿no? Viene a ser el famoso nombre genérico, ¿ya? El nombre genérico. Y finalmente, también tenemos, pues, al nombre comercial, ¿no? Ejemplo, aquí en pantalla nosotros encontramos a un producto llamado Panadol Extraforte, imagínense, ¿no? Bueno, ese nombre extraforte, cuando le dan una propiedad así llamativa, intensa, o un nombre medio raro, ustedes tienen que entender que ese producto tiene un nombre comercial. Este nombre llamado Panadol Extraforte, para mí desde simple vista, es un producto con nombre comercial. Pero este Panadol Extraforte tiene que tener una denominación común internacional, o sea, un nombre genérico. ¿Cuál es el nombre genérico? El nombre genérico se basa según el principio activo del medicamento. Y ese principio activo es paracetamol, ¿no? De este Panadol Extraforte, su principio activo principal es el paracetamol. Ahora, ¿por qué se le llama DCI? ¿Por qué se le llama Denominación Común Internacional? Porque tú vas aquí en Perú, pides paracetamol, vas a la China, puedes pedir paracetamol, vas a Estados Unidos, pides paracetamol, vas a Europa o al país que tú te vayas, este nombre genérico, esta denominación común internacional no va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar por nada, pero por nada, por nada del mundo, ¿ya? Por nada del mundo, ¿ya? Eso no va a cambiar, ¿ya? No cambia, ¿ya? Solamente va a cambiar lo que viene a ser el nombre comercial, ¿ya? El nombre comercial. Entonces, esto es importante recalcar, porque yo en su momento, en la clase pasada, les dije que a mí lo que me importa es que en estas dos semanas ustedes no aprendan los nombres, pues, digamos, los nombres comerciales. Eso no les va a servir. La verdad que no les va a servir. Si ustedes piensan que aprendiéndose los nombres comerciales o los nombres que mayormente salen en su gotico, en su farmacia, donde trabajen, no van a aprender absolutamente nada. Lo importante es que ustedes aprendan los principios activos y los nombres genéricos, porque los comerciales siempre cambian. Cada cuatro años, cada cinco años, cambian, 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 cambian. Hoy se llama así, mañana ya no, lo sacan del mercado o porque capaz no tuvo muchas ventas, lo sacan, chao, y te olvidas del medicamento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y el nombre químico, pues, recuerden ustedes que todo producto farmacéutico está netamente hecho químicamente, elaborado en un laboratorio, procesado en un laboratorio. Por lo tanto, también tiene una, digamos, denominación, ¿no? Ejemplo, la denominación o el nombre químico específico del paracetamol es N4-hidroxifenil acetamida, ¿no? Tiene esta estructura química también que ustedes pueden observar en pantalla, ¿no? Entonces, ahorita como modo de práctica, aquí necesito que prendan sus cámaras, que participen, como el curso es netamente práctico. A mí me gusta que el alumno aprenda, si no, de nada sirve. Les voy a dar cuatro minutos, ¿ya? Cuatro minutos. Son las ocho y diecisiete, ¿ya? Cuatro minutos para que busquen ahorita en su casa o que tengan a la mano un medicamento. Para que me lo puedan mostrar en pantalla y poder concluir a ver qué tipo de nomenclatura tienen, ¿ok? Entonces, lo que ya, los que tengan a la mano preparado, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a levantar la mano, ¿sí? Para poder yo darle el pase y para poder identificar, a ver, este tipo de características. Entonces, los que ya vayan buscando, vayan buscando, ya tengo uno. A ver, son cuatro minutos que les voy a dar para que ustedes vayan buscando, por favor, ¿sí? A ver, vayan buscando, vayan buscando. ¿Vayan buscando? A ver, vayan buscando. Ok, a ver, voy a empezar a llamar. Acosta, Acosta, Acosta. A ver, Acosta se encuentra. Chicos, atentos para poder hablar. Acosta. Sí, escucho ahora. Ok, puede prender su cámara, a ver si no sé el instrumento que tiene. Sí, un momentito. Ok, si vas a prender tu cámara, no hay problema. Paso con otro, ¿sí? Para ir avanzando. Erika González. No se prende. Erika González. Chicos, atentos para poder avanzar. A ver. Erika González. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. A ver. Yo tengo esta que es la clintamicina de 600 miligramos. A ver, muéstralo en pantalla. Ah, es una ampolla. Ok, ok. Es una ampolla. Esa es lo que yo tenía en gracia, mano a mano. Te pregunto, ¿cuál es el nombre de ese medicamento? Clindamicina, 600 miligramos. Ok, ¿qué nombre es? ¿Nombre común genérico o nombre comercial? Me parece que es genérico. Genérico, ok. ¿Por qué comercial, Erika? ¿Por qué no comercial? Ajá, ¿por qué no sería el nombre comercial? Porque esto me dieron en la posta. Ok, ya, válido, ¿no? Mayormente en la posta te dan, pues, medicamentos genéricos, ¿no? No te dan de marca. Pero ten en cuenta. Chicos, por favor, los que me están escribiendo por chat, sí, yo necesito interactuar con ustedes así por video. Es complicado que los vea por chat porque estamos tratando de revisar los medicamentos en vivo, ¿ya? Entonces, Erika, tienes que tener en cuenta tú de que ese nombre que tú me acabas de dar no es un nombre, digamos, este, espectacular, no es un nombre que te diga que sirve para el dolor, ¿no? O sea, tú a simple vista solamente me has dicho un nombre, ¿no? Entonces, ese nombre es un nombre genérico, es un medicamento genérico, no es de marca, ¿ya? Entonces, tómalo como ti. ¿Ya, Erika? Ya, gracias. Participación. A ver, voy con otra persona. Vamos con Vilma Chucco. Vilma Chucco. Vilma Chucco. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vilma? Sí, sí. A ver, muéstranos. ¿Qué medicamento tienes? Ahora sí. Se lo voy a ver. Está aquí. Ah, ya, aquí está. Es el Indriax. ¿Indriax? Indriax. Indriax. De 20 miligramos. Ok, Vilma, tú coméntame, ese nombre que tiene, ¿qué será? ¿Nombre o nombre comercial? Nombre comercial. Nombre comercial. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el nombre genérico de ese medicamento, Vilma? La isotetroina de 20 miligramos. La isotetroina de 20 miligramos. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el principio activo, a veces, el nombre genérico, no tiene nada que ver, a veces, con el nombre que le ponen, ¿no? Ni siquiera una relación, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien, Vilma, muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Pasamos con otro. Gracias. Vamos con Carla, Katy. Carla, Katy, ¿está? Acá está. A ver, vamos a fijarla. Ok. A ver, Carla, coméntanos. No te escucho, tu audio está apagado. Tengo el lozartán. Lozartán, ok. De 50 miligramos. Ok, solo dice así, lozartán de 50 miligramos. Ok, yo te pregunto, tica, ¿este medicamento es de marca o genérico? De marca. ¿Por qué es de marca? Porque si yo compro una farmacia, no lo has pedido la posta o el salud. Ya, pero recuerda, por más de una botica no solamente te vende de marca. Ah, claro, también vende genérico, pero como es de, o sea, su nombre también es Gentar. Bueno, ya, corrección. Lo que tú tienes que dice Genpar es el laboratorio fabricante. Ya. Entonces, el medicamento que tú tienes, Carla, es genérico. Ya. Esa, esa, lo que dice arriba es el laboratorio fabricante. Juan. ¿Carla? Listo. Ya, gracias. Listo. Vamos con Luz. Luz, yo salí. Luz, yo salí, ¿está? Luz, yo salí, ¿está? ¿No está? A ver, Cindy Agustamante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, Llorí. Ok. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Te pregunto. A ver, por acá hay un audio prendido. Por favor, chicos, se resta con su audio apagado. Cindy, ¿qué nombre será? ¿Quién es? ¿De marca o genérico? De marca. De marca. Te pregunto yo, ¿cuál sería entonces su nombre genérico en el momento? Una fasolina. Una fasolina. Una fasolina. Que es un funcionante ocular. Ok, perfecto. Muy bien, Cindy. Perfecto. Gracias por participar. A ver, vamos con otro más. A ver, a ver, vamos a desfijar. Buenas noches. No se podía. Ahorita recién pude activar mi audio. Y, Luz, ¿puedes mostrarnos? ¿Puedes mostrarnos el medicamento? A ver. Ok, un momentito, por favor. Ya. A ver, Luz, coméntanos. ¿Qué es el medicamento que tienes? Este, naproxenosódico de 550 miligramos. Ok, yo te pregunto, ¿es naproxenosódico de 550 miligramos? ¿Es de marca o genérico? ¿Qué nombre es ese? Genérico. Genérico. Ok, claro que sí, porque tiene el nombre de principio activo, ¿no? Muy bien. Perfecto. A ver, vamos con otra persona más. Vamos con otra persona más. A ver, Rosa. Rosa, ¿qué encuentra? A ver, por favor, resto, paguen sus audios, chicos, para poder escuchar a su compañera. Rosa, tu audio está apagado. Ahí hay un micro, ahí lo puedes escuchar. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí te escuchamos. El jarabe que tengo es el dextrometorfano. Dextrometorfano. Ok, yo te pregunto, ¿eso será nombre genérico o nombre de marca? Genérico. Genérico. Muy bien, Rosa. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, vamos con otra persona más. Por favor, los que participan, apaguen sus audios para que podamos todos participar, ¿sí? Yuri Zulka. Yuri Zulka. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Yuri. A ver, coméntanos, ¿qué me da? Tengo la Lorataina, Magister. Lorataina. De bien, digamos. Ok, yo te pregunto a ti, Yuri, ¿eso es de marca o genérico? Según lo que acabamos de explicar. No, la Lorataina es genérico. Genérico, ¿no? Por el nombre, el nombre del principio activo. Ok, muy bien. Perfecto. Ya. Bien, gracias. A ver. Ahora, para todos, ¿ya? Ustedes dirán, Magister, este... Pero a mí me han dicho que el genérico siempre es malo, es de mala calidad, ¿ya? Acá vamos a romper algunos tipos de mitos, ¿ya? Para todos. Entonces, el medicamento de... El medicamento genérico versus el medicamento de marca no es que sea malo, ¿ya? Lamentablemente ustedes entenderán, pues, que en el mundo, en la sociedad, pues, el comercio es bastante intenso, ¿no? Entonces, no porque un medicamento sea genérico es de mala calidad. No porque un medicamento de marca significa que es mejor que el medicamento genérico. Magister, ¿usted por qué dice eso? Si usted es químico, usted debería vender medicamentos, sí, pero tampoco voy a dejar que ustedes los engañen toda la vida, ¿ya? Un medicamento, ya, anoten esto, si no, grábenlo. Lo bueno es que esto está grabado. Un medicamento está compuesto por dos cosas importantes, ¿ya? Uno de ellos es el principio activo y otro es el excipiente, ¿ya? El principio activo, específicamente, es lo que a ti te da el efecto farmacológico. El que te alivia, el que te mejora, ¿no? El principio activo, llamado PEA. Principio activo. Y el excipiente es algo complementario que tiene el medicamento, ¿no? Pero que no tiene efecto farmacológico, ¿ya? Ahora, ejemplo. Ustedes no han visto que existen jarabe sabor a fresa, jarabe sabor a plátano, jarabe sabor a piña, jarabe sabor a manzana, ¿no? Tabletas masticables con sabor a menta, ¿no? Medicamentos de colores. Verde fosforescente, amarillo fosforescente, un montón de colores. Medicamentos que huelen rico, ¿no? Estas propiedades que acabo de mencionar, color, olor, sabor y hasta forma también el medicamento, ¿ya? Lo da el excipiente, ¿ya? Pero, ojo, eso no significa que un medicamento genérico sea malo. ¿Qué sucede? Cuando un laboratorio quiere promocionar un medicamento para que sea vendido, ellos invierten su dinero. Es como una inversión, ¿no? Invierten su dinero y a sus medicamentos le colocan excipientes, ¿no? Ejemplo, yo, laboratorio junior, fabrico un paracetamol con sabor neutro, o sea, no sabe a nada. Pero el otro laboratorio de la competencia fabrica el mismo paracetamol, pero con sabor a chicle, ¿no? Él ha invertido su plata colocando excipientes para que el medicamento tenga sabor. Yo no, yo solamente he fabricado para vender el medicamento. ¿Eso qué significa? ¿Ya? De que ambos tienen el mismo principio activo. Ambos son de la misma cantidad, de la misma dosificación, de la misma concentración. El medicamento te va a hacer efecto, pero uno es más amigable, mientras que el otro no es tan amigable. Ahora, Magister, pero a mí me han dicho que los medicamentos de marca son más buenos para el estómago, porque no le van a hacer ningún tipo de daño. Sí, puede ser, porque ellos invierten su plata, ¿no? Los laboratorios invierten su plata colocándole más excipientes que lo que va a hacer. No es que un medicamento te va a hacer daño o te va a malograr el estómago, no. No, sino que estos excipientes lo que hacen es que sea más digestible dentro de tu sistema digestivo, ¿no? Ejemplo, por eso que hay, ejemplo, yo puedo crearlo, se me ocurre, se me está ocurriendo en mi cabeza. Yo puedo fabricar paracetamol en tabletas, ¿no? Tabletas con el medicamento. Magister. Ya, un momentito, chicos, termino de dar la legislación y ahí participamos todos. Yo puedo fabricar un paracetamol en tabletas, una tableta dura, rígida, ¿no? Que cuando el paciente lo tome va a ser bastante complicado tomarlo. Pero el otro laboratorio de la competencia va a sacar un paracetamol extra amigable, ¿no? Un paracetamol masticable, ¿no? O un paracetamol en cápsula, ¿no? Entonces, la persona se va a ir por el otro, ¿no? Porque va a decir, uy, la cápsula a mí me hace mejor, ¿no? Que tomar una tableta de ese tamaño porque luego me siento hinchado, me siento que me cae pesado, me siento que me cae mal, ¿no? Entonces, eso sí, puede ser algo de ese tipo, ¿no? O hay medicamentos que también dicen, ¿no? Deliberación prolongada, ¿no? Ahora, los excipientes lo que sí también pueden dar es que el efecto del medicamento sea un poquito más largo. ¿Ya? Es un poquito más largo. Entonces, como les comento, los excipientes mayormente, pues, son o se encuentran en grandes cantidades, específicamente en los medicamentos de marca. ¿Ya? Pero tampoco eso significa, o no podemos afirmar, lamentablemente esa es una total falsía, de que el medicamento de marca es mejor que el genérico. ¿Ya? No. Porque en tiempos de pandemia, que ha pasado hace un poquito nada más, los de marca volaron. ¿Y qué es lo único que había? Genéricos. ¿No? Genéricos era lo único que había. Y hasta algunas farmacias y boticas también lo escondían, ¿no? No los querían vender, ¿no? Porque eran baratos. Claro, ejemplo, un paracetamol genérico, el blister te puede costar un sol cincuenta, dos soles. Mientras que uno de marca te puede costar, pues, no sé si me ocurre, ocho cincuenta, diez soles, ¿no? Entonces, ahí vemos también la gran diferencia de costos, ¿no? Y la triste realidad, ¿no? Ahora sí, a ver, ¿alguien me quiere comentar algo? ¿Me habían indicado algo, creo, por ahí? Sí, magister, tengo un metformina clorhidrato de ochocientos cincuenta miligramos. Y en los excipientes dice dióxido de silicio coloidal, almidón de maíz, celulosa, microquistalina, o vidona, almidón de maíz para pasta y telco purificado. Ok, esos excipientes, más que todo, es para su forma. O sea, para que el medicamento se mantenga, ¿qué es tableta, verdad, Liz? Sí. Claro. Muchas veces, ya, se utiliza el poder de forma, o sea, para que sea consistente, para que no se deteriore, para que no se desintegre, ¿no? Para que, en el momento de ingresar al organismo, pues, la liberación es corta, ¿no? Si no sea rápida, ¿no? Entonces, los genéricos también tienen excipientes, ojo, ¿ya? También tienen, pero no en grandes cantidades, ¿no? Mayormente los excipientes, como les comento, es algo complementario. Es como que, ejemplo, ¿no? Nuestro excipiente de nosotros, los seres humanos, es nuestra ropa, ¿no? Todo lo que vestimos, todo lo que nos ponemos, complementos, accesorios, son los excipientes. Pero el principio activo, ¿no? Somos nosotros, nuestra esencia, cómo somos, nuestros sentimientos. Entonces, es igual con el medicamento. Entonces, a partir de ahora, ¿ya? No nos dejemos engañar, pues. A partir de ahora, no digamos que el de marca es mejor que el genérico. Entonces, eso sí tengamos en cuenta. A ver, ¿alguien más tiene otra opinión? ¿Quieres compartirlo? Antes de continuar. Buenas noches. Yo tengo un medicamento que dice Acuren de 25 miligramos. ¿Ya? Ya, y en letras chiquitas dice hidrocloroticida de 25 miligramos. Es en tablita. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos será el nombre genérico? ¿Hidrocloritosisila? Hidroclorotiazita, así es, ¿no? El otro nombre que tú me has dado es un nombre medio raro, ¿no? Mayormente le ponen eso. Ah, bueno. Claro, dice Acuren. Imagínate, nunca ha existido un medicamento que se llama Acuren, ¿no? O sea, es un nombre que el laboratorio le pone, ¿no? A veces le puede poner lo que se le ocurre, ¿no? O sea, yo le puedo poner medicamento, no sé, Juniors, ¿no? Pero al principio es ibuprofeno, ¿no? Nombre medio complicado de poder leer, mayormente ahí tú te vas a dar cuenta que son los nombres genéricos. Ahora, siempre quites cuáles son los nombres genéricos, los que están en letras chiquitas abajo del nombre principal, ¿no? O están en paréntesis, ¿no? Mayormente. A ver. Entonces, vamos a continuar ya que no hay otra intervención, ¿ya? Vamos a continuar. A ver. Ahora, vamos a hablar, ¿ya? De la clasificación. ¿Me pueden confirmar si se ve la diapositiva? Algunos compañeros me dicen que no se ve. ¿Se ve la diapositiva? Ahora no se ve nada. ¿No se ve? No. Ahora sí, ahora sí se está proyectando. Ok, perfecto. Este, si no observan la diapositiva, chicos, traten de volver a ingresar. Puede ser también su internet, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar también de la clasificación de los medicamentos, pero según su forma farmacéutica. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de forma farmacéutica, estamos hablando específicamente, ¿ya? De cómo nos presentan el producto. O sea, ¿cuál es el producto final que te entregan o que tú compres en una farmacia, en una botica? ¿Ya? Importante. ¿Ya? Importante. Las formas farmacéuticas pueden ser de diferentes tipos. ¿Ya? Ustedes saben que existen jarabes, tabletas, cápsulas, pomadas, cremas, geles. ¿No? Y ahorita lo más novedoso, los famosos parches. Los parches transdérmicos. ¿No? Que su efecto es rápido, son bastante caros, pero son menos dolorosos. Entonces, vamos a hablar de la forma farmacéutica. ¿Ya? Vamos acá, en la diapositiva está. Y aquí nosotros tenemos algunas formas farmacéuticas. Ay, ¿qué pasó? A ver, a ver, se salió. Las formas farmacéuticas. Existen aproximadamente cuatro tipos de formas farmacéuticas que va a ser el nombre general. Y luego se van a ver más, digamos, integrantes de esos grupos. Tenemos, pues, ya a los sólidos, tenemos a los semisólidos, tenemos a los líquidos, tenemos a los gaseosos y tenemos a los transdérmicos. ¿Ok? En los sólidos, nosotros tenemos a las tabletas, tenemos a las cápsulas, tenemos a los supositorios, tenemos a los comprimidos y tenemos a los polvos. ¿Ok? Eso viene a ser en específico, pues, las formas farmacéuticas sólidas. Tabletas son esas que nosotros nos tomamos, ¿no? Que son bastante duras. ¿Ya? Las cápsulas, todos lo conocemos, ¿no? La cápsula tiene dos partecitas, ¿no? Que si tú lo abres, o bien es polvo o normalmente son grajeas, ¿no? Los supositorios, ¿no? Son así, sumamente blando, específicamente se colocan, pues, por la vía rectal, ¿no? En la actualidad, los supositorios ya se han dejado de lado por su uso porque son incómodos, ¿no? Y también porque es un, digamos, un área de alta contaminación, ¿no? En la actualidad ya no se usa mucho, pero todavía hay laboratorios que fabrican supositorios. ¿Ya? Se administra por la vía rectal, por el año. También tenemos a los comprimidos. Los comprimidos son esas tabletas sumamente gruesas, duras, que son difíciles de poder partir. ¿Ya? Ejemplo, en pantalla ahí tenemos un comprimido. Redondos y sumamente duros. ¿No? Y los polvos, ¿no? No sé si ustedes, ¿alguno de ustedes ha tomado la famosa acetilcisteína para botar la flema, especturar la flema? ¿Ha tomado alguno de ustedes? ¿O la fluidasta, que le llaman? Sí, dice Dana, ¿no? Sí, dice Celia, ¿no? Ustedes, más que nadie, me van a decir, ¿no? La acetilcisteína o la fluidasta es un polvito, ¿no? Que tú le echas en el agua, ¿no? Y te lo tomas tibio. ¿Para qué? Para especturar, pues, ¿no? Las flemas, ¿no? Ejemplo, también puede ser, ¿no? La vitamina C que viene en polvo, que lo colocas, pues, lo colocas en agua, ¿ya? Lo colocas en agua y te lo tomas, ¿no? Entonces, todo lo que sea polvito, que venden, venden en sobres mayormente, ¿ya? Y de alguna forma, pues, es considerado una forma farmacéutica sólida. O sea, magíster, pero esto no es duro. No, pero es que recuerda que no necesariamente tiene que ser duro, rígido, para ser considerado sólido. Tranquilamente, puede ser un polvo o puede ser de alguna forma, tiene que tener una forma, digamos, regular para ser considerado un sólido, ¿ok? Luego también tenemos a las semisólidos, ¿ya? Por ahí me dicen la suspensión. La suspensión, ¿ya? Para corregir, no son formas farmacéuticas sólidas, ¿ya? Las suspensiones son formas farmacéuticas líquidas. Porque recuerda que las suspensiones tienen el polvo, sí. Pero tú tienes que echarle agua, ¿no? Hasta un cierto tamaño para poder diluirlas. Al final, el producto que queda es líquido, no es sólido, ¿ya? Entonces, ahí para corregir. Entonces, estamos hablando de los semisólidos. Los semisólidos no es ni tan duro ni tan blando, ¿no? Mayormente son cremosos, pastosos. Tenemos a las cremas, ¿no? A los geles, a las pomadas, a las pastas y a los ungüentos, ¿no? Yo les pregunto a todos, ¿ya? Yo les pregunto a todos. ¿Qué dicen ustedes? ¿La crema se frota o no se frota? ¿Qué dicen ustedes? Cuando yo me aplico una crema para el dolor, ¿se frota o no se frota? Sonia dice sí. Celia dice no. Miluska dice sí. Colón dice se frota. Yona dice sí. Liz dice no se frota. Leili Sunción dice sí. No, las cremas no se frotan. Ok. Vamos a ver esto. Si yo me aplico un gel, ¿no? Un analgésico en gel, mayormente el famoso diclofenaco. O el Voltaren también, ¿no? De marca. ¿Se frota o no se frota? El gel. El gel sí se frota, dice. El gel no se frota. Por supuesto porque activa su función de manera rápida, dice Manuel. Ricardo dice el diclofenaco sí. Ojo, estoy hablando del gel, no estoy hablando de marca de medicamentos. Dice porque es el gel y debes calentar. Ok. Ok. Para corregir para todos y hasta la actualidad han estado haciendo de manera incorrecta, y lamentablemente decimos, ¿no? ¿Por qué no me hace efecto? Y aquí el gran error. Las cremas, estimados estudiantes, se frotan. ¿Por qué? Porque tienes que hacer fricción para que la piel, la dermis, pueda absorberla. ¿Ya? Es por eso su forma farmacéutica. El gel, estimados estudiantes, no se frota. ¿Ya? No debe haber fricción cuando uno se aplica un gel. Magíster, pero yo he visto de que hay medicamentos que vienen en gel que dice, tienes que frotar para calentar. Recuerda que tú no tienes que calentar la zona del cuerpo para que haga efecto. ¿No? Yo he visto personas que frotan, ¿no? El gel calienta, porque el gel cuando tú lo sobas, cuando tú lo frotas, calienta. ¿No? Y recuerda que cuando uno tiene un dolor, tiene una inflamación, tú no tienes que calentarlo. Tú lo que tienes que es refrescarlo, aliviar, bajar la inflamación. Entonces, por lógica, no podríamos nosotros frotar, calentar el lugar o la zona inflamada o afectada. ¿No? Entonces, el gel no se frota. El gel lo aplicas en la zona, ¿no? Lo puedes esparcir, pero solito el gel va a absorberse por la piel, porque es casi diluido. En gran proporción, mayormente tiene alcohol, ¿no? Se evapora solito. ¿Ya? No necesita que tú fricciones. ¿Ya? Ahora, los ungüentos, las pastas y las pomadas, sí se frotan. Eso sí, todo frota, lo frota el paciente, para que de alguna forma, pues, pueda calentarse la zona, ¿no? Hay algunas personas que cuando frotan, ¿no? Dicen, voy a sacarme el aire, ¿no? Se golpean en la pared de las manos, supuestamente, para que el aire se vaya, ¿no? Es una costumbre, ¿no? Entonces, recuerden, ¿ah? Las cremas se frotan, las pomadas se frotan, las pastas se frotan, Los ungüentos se frotan. El gel no se frota. Magíster, ¿cómo puedo diferenciarlo? Ahí bien claro dice gel, pomada, ungüento, crema. ¿Ya? Ejemplo, estas frotaciones que venden los naturistas en trascitos chiquitos, o estas frotaciones que cuando uno va al hospital te regalan en pomos, ¿no? Para las articulaciones, ¿no? Estas pomadas específicamente, sí, frótalo, calienta el cuerpo para que el paciente, pues, digamos, el efecto farmacológico sea más rápido. ¿Ya? Entonces, importante. Dice, el mentol no se frota. El mentolátum sí se frota. El mentolátum no es un gel. ¿Ya? El mentolátum no es un gel. El Big Vaporú no es un gel. El Big Vaporú es un, digamos, es una pasta. ¿Ya? Específicamente no es considerado un gel. Recuerden, ¿cuándo es un gel? Cuando se disuelve rápido. Cuando tú lo colocas en tu mano, haces así y se disuelve rápido. No necesita frotarlo para que se disuelva. ¿Ok? Dice, el diclofenaco se frota, el diclofenaco viene en gel. También existe en algunas formas farmacéuticas que viene en crema, ¿no? Pero en su mayor condición viene en gel. Si es gel, no lo puedes frotar. ¿Ya? Ante un golpe, si se aplica crema, se frota. No, no, porque nuevamente repito. Yo les pregunto, y esto todos lo deben tratar de entender. Cuando un paciente se golpea, cuando un paciente se cae, cuando un paciente tiene algún tipo de lesión fuerte, ejemplo, cuando está jugando fútbol, pelota, ¿ya? Tú no tienes que calentar la zona porque esa zona está inflamada, ¿no? Cuando uno tiene una inflamación, característica de una inflamación, enrojecimiento, calentamiento, hinchazón. Yo te pregunto, cuando uno tiene una hinchazón, un enrojecimiento, una inflamación, ¿le vas a colocar calor para desinflamar o le tienes que colocar frío para desinflamar? Yo les pregunto, cuando uno tiene una inflamación, ¿le colocas calor o le colocas frío? Claro que sí, le tienes que colocar frío porque tienes que desinflamar, ¿no? Tienes que desinflamar, ¿no? Entonces, es ilógico decir que necesitamos ponerle calor, ¿no? Es ilógico, ¿ya? Entonces, ahí está la lógica, ¿no? De cuándo debemos frotar y cuándo no debemos frotar. Es importante, ¿ya? Para todos, para todos. A partir de ahora, ya saben específicamente cómo usar este tipo de formas farmacéuticas semisolidas, ¿ya? Ahora, vamos con las formas farmacéuticas líquidas, ¿ya? Las formas farmacéuticas líquidas, tenemos a las soluciones, tenemos a los jarabes, tenemos a los coludios, a las ampollas y a las gotas, ¿no? Y también a las suspensiones, ¿no? Por ahí le corregí a uno de sus compañeros, me decían, Magister, pero la suspensión viene en polvo. Sí, viene en polvo, pero tú tienes que diluirlo con agua, hasta un cierto metraje, para recién convertirlo en líquido, ¿no? Al final, la forma farmacéutica que se toma el paciente es líquido, no es el sol. ¿Ok? Ahora, recuerden, un jarabe preparado versus una suspensión que tú lo preparas, el jarabe tiene mayor tiempo de vida. O sea, tú puedes tomar y lo puedes cerrar y lo puedes tomar dentro de 2, 3, 4, 5 semanas hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, ya, un, un, digamos, un, una suspensión, ¿no? Una suspensión tú lo estás preparando con agua hervida, capaz, o con agua mineral, ¿no? Pero su tiempo de vida es más corta. Magister, pero si es agua hervida, pero si es agua de botella, debería durar de igual forma. Sí, pero recuerden que todos los productos farmacéuticos que son líquidos se fabrican con un agua esterilizada. Ojo, no estoy hablando con agua estéril o con agua oxigenada. Ojo, no. Es un agua ultra purificada, estéril, 100% fabricada en un laboratorio. ¿Ya? Entonces, por eso su tiempo de vida es más larga, porque es menos propenso de poder contaminarse. Ejemplo, las ampollas. ¿Ya? Las ampollas son 100% estériles. Es por eso que muchas veces, ¿no? El paciente a veces no entiende y dice, ¿no? La enfermera te dice, ¿no? Por favor, este, cómprese una ampolla. Uno va a la farmacia, la botica, compra la ampolla. Y ves que la enfermera solo utiliza dos mililitros. El resto, ¿no? Te dice, este, bótelo. Pero uno a veces también por terco dice, ¿no? Pero ¿por qué lo voy a botar? Si solamente he usado dos mililitros, queda un montón en el frasco. ¿No? ¿Por qué? Porque una vez abierto la ampolla, ¿no? El frasco de vidrio, se contamina. Ya, por más que le pongas algodón, por más que tú lo tapes, ya, se contamina. Ya, entonces, hay que tener mucho cuidado, ya, hay que tener mucho cuidado específicamente, ya, con el uso netamente, pues, de medicamentos que son líquidos, ya. Entonces, los jarabes son los de más tiempo de vida, las suspensiones específicamente son cortas porque están altamente contaminadas, se pueden contaminar rápido. Y las gotas también que son oftálmicas, también se pueden contaminar rápidamente. Recuerden que eso entra a su vista, ya. Entonces, la vista es una zona bastante en donde mayormente hay contaminación y hay que tener mucho cuidado. Luego, también tenemos otra forma farmacéutica. Esta forma farmacéutica, mayormente, pues, son las gaseosas, ¿ya? Las gaseosas, específicamente, pues, tenemos a los anestésicos y a los aerosoles, ¿ok? Los aerosoles. Ahora, en los anestésicos, específicamente, ya, tenemos a lo que viene a ser, pues, los medicamentos que se utilizan muchas veces cuando uno entra a sala de operaciones, ¿no? Ahora, la anestesia, ya no te lo colocan, pues, mayormente por vía intravenosa o por la vena, ¿no? Mayormente te lo colocan directamente, pues, por la vía inhalatoria, ¿no? Te ponen una mascarilla, inhala profundamente, cuenta hasta tal número y, específicamente, pues, uno se va durmiendo, ¿no? Entonces, es una vía de administración, la vía inhalatoria y también existe su forma farmacéutica, ¿no? Luego, también tenemos a los aerosoles, ¿no? Ejemplo, el famoso salbutamol, ¿no? El salbutamol, que se utiliza para el asma, es un medicamento inhalatorio, ¿no? Lo colocas con su dispensador, lo inhalas y listo, ¿no? Es un medicamento inhalatorio, es un medicamento gaseoso, ¿ya? Gaseoso. Está compuesto por partículas que cuando uno lo machuca, sale, ¿no? Es como un spray, ¿no? Es como un spray de un desodorante, ¿no? Que tenemos capaz en casa, ¿no? Y, finalmente, tenemos a una de las formas farmacéuticas, ya, bastante conocidas, en la actualidad es una de las que mayormente, pues, su efecto es rápido y son menos dolorosas. Tenemos, pues, a las transdérmicas, ¿ya? Este tipo de formas farmacéuticas mayormente vienen en parches, ¿ya? En parches, parches para el dolor, analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? También existen algunos parches, pues, netamente para la reproducción sexual, parches también para pacientes que tienen alguna enfermedad con virus, ¿no? Hay un montón de parches que en la actualidad ya están saliendo, que son de un gran uso, pues, para la sociedad. Ejemplo, los diabéticos también utilizan algunos parches que contienen, pues, netamente insulina, ¿no? Se lo coloca y automáticamente es como un clic, ¿no? Se lo colocan, sienten un pequeño pinchazo y automáticamente, pues, también, ¿no? Esto sirve, pues, para poder administrar el medicamento con menor dolor, ¿no? Pues, en los parches también son unas formas farmacéuticas bastante empleadas en la actualidad. No sabemos qué más hay más adelante, pero hasta la actualidad son las más usadas, ¿no? Las sóbrias, semisólidas, líquidas, gaseosas y transdérmicas, ¿no? Formas farmacéuticas, ¿ya? Importante. Continuamos, entonces. Aquí tenemos, pues, algunas definiciones, ¿no? De las formas farmacéuticas sólidas, ¿no? Son formas farmacéuticas cuyos componentes están pulverizados y que presentan dosificaciones o no, digamos, pueden tener o no pueden tener existentes, ¿no? Ya hemos hablado, son granulados, cápsulas, polvos, tabletas, comprimidos, grajeas, supositorios u otros, ¿no? Mayormente son, ¿por qué no son considerados sólidos? Porque son, tienen una forma, ¿ya? Porque tienen una forma. Luego también tenemos a las líquidas, ¿ya? En las líquidas específicamente se entiende por formas farmacéuticas que mayormente se administran por la vía oral, ¿no? Mayormente son una de las más usadas, ¿no? Porque es de fácil acceso, no es tan incómodo, ¿no? El paciente se lo puede tomar tranquilamente en una sola toma, no siente muchas veces dolor, a no ser que tenga una enfermedad muy complicada, ¿no? Y tenemos, pues, a las inyecciones orales, porque hay inyecciones que también son bebibles, ya, jarabes, ¿no? Entonces, también por vía oral, pinturas, estertos fluidos, ¿no? También por ahí tenemos, pues, los linimentos y colusiones, ¿no? Que mayormente son preparados especiales, ¿no? Que se realizan en las farmacias magistrales, ¿ok? A ver, Víctor, ¿has levantado la mano? ¿Víctor? Sí, la Sam. No, buenas noches. Mi nombre es Cindy. Ok, Cindy, coméntame, ¿qué pasó? Las ampollas bebibles, pues, como la enterogermina. Claro, la enterogermina, bastante conocida, ¿no? Que sirve para poder restaurar tu flora gastrointestinal, ¿no? La enterogermina, ¿no? Es importante. Entonces, esas son características algunas, pues, de las formas farmacéuticas líquidas, ¿ok? De las formas farmacéuticas líquidas. Luego, también tenemos a las semisólidas, ¿ya? En las semisólidas, ya sabemos, pues, son formas farmacéuticas con preparaciones homogéneas, ¿no? Consistentes en sistemas de emulsión opacos, ¿no? Sus consistencias y sus propiedades dependen del tipo de emulsión, ¿no? Algunas están hechas de agua, con aceite, otras están hechas netamente, pues, de aceite con agua o también, pues, aceite, agua y alcohol, ¿no? Para que se evaporen rápidamente, ¿no? Tenemos, pues, a las pomadas, a las pastas, las cremas, ¿no? Los emplastos, las jaleas y también, pues, a lo que vienen a ser los famosos geles, ya, a los geles. Ahora, los productos farmacéuticos, ya, también se van a clasificar según su comercialización, ya, su forma de comercialización, ya. A ver, dice, el colurio sirve como enjuague bucal y es efectivo para cerrar los vistos en la boca. No recomiendo el uso continuo, podría decir, manchar los dientes. Bueno, todo tipo de productos farmacéuticos, si tienen un uso prolongado, siempre tiende a ser perjudicial para la salud de la persona, ¿no? Pero siempre uno tiene que seguir la indicación médica, o si es un producto de venta libre que no te lo receta un médico o un especialista, seguir las indicaciones de uso, que mayormente vienen, pues, en el frasco o en la caja del producto, ¿no? Mayormente. Ahora, vamos a hablar de productos OTC y también de productos de venta con reserva, ¿no? Los OTC, ya, los OTC, ya, son productos famosos llamados productos de venta libre, ¿ya? De venta libre. OTC en inglés es over the counter, ¿ya? Over the counter, ¿ya? Son productos de venta libre. Nosotros sabemos que en una farmacia hay dos tipos de ventas, productos de venta libre y productos con receta médica. Usted mira, magíster, pero esto no se respeta en nuestro país. Bueno, en algunas farmacias y boticas sí lo respetan porque hay muchas restricciones por parte del Ministerio de Salud, que está haciendo supervisiones de manera constante y está obligando, ¿no? Está obligando a los establecimientos farmacéuticos a pedir las recetas y guardarlas, ¿ok? Entonces, en una botica, en una farmacia, no solamente tampoco vas a encontrar medicamentos de venta libre y medicamentos de venta con receta. También vas a encontrar a los famosos productos de venta con receta retenida, ¿ya? Los productos de venta con receta retenida son aquellos productos que específicamente son, pues, digamos, esos productos que son los psicotrópicos y estupefacientes, productos controlados, que no se venden así nomás por vender o que un médico te haga una receta y listo y vas y lo compras, ¿no? Son productos netamente que necesitan de una receta especial para que te lo puedan dispensar en una farmacia, en una botica, ¿ya? Ejemplo, uno de los más conocidos, el diazepam, ¿no? La morfina, ¿no? Son medicamentos sumamente fuertes, ¿no? Que se utilizan, pues, mayormente para controlar dolores fuertes y específicamente también para utilizarlo en el sistema nervioso central, ¿no? En personas con depresión, estrés, ansiedad, ¿no? Entonces, existen tres tipos de productos farmacéuticos que lo venden muchas veces en las farmacias o boticas. Entonces, productos de venta libre, OTC, llamados Over the Counter, productos con receta médica y productos con receta retenida, ¿ok? Los de venta libre, los más conocidos, analgésicos de venta libre, tenemos, pues, al paracetamol, ibuprofeno, ¿no? También en antiácidos de venta libre tenemos a la milanta, en los antihistamínicos, pues, algunos en la actualidad ya son considerados de venta con receta por su gran complicación que tienen, ¿no? Ustedes saben que una de las características de los antihistamínicos es que te da sueño, ¿no? Entonces, había mucha gente que compraba el antihistamínico, ¿no? Se lo tomaba y se ponía a hacer su actividad y se dormía, ¿no? Y también en algunas ocasiones ocasionaba accidentes, ¿no? Por ejemplo, los transportistas venían resfriados, iban a una farmacia, se compraban su antihistamínico, ¿no? Se lo tomaban y se dormían, ¿no? Y ocasionaban accidentes, ¿no? Entonces, la regulación ha ido cambiando poco a poco y eso también ha generado, pues, de que de alguna forma, ¿no? Sea todo más estricto, ¿no? Todo sea más estricto. Luego también tenemos a los productos de venta con receta, ¿no? Tenemos a los antibióticos, a los corticosteroides, a los psicotrópicos, estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, todo tipo de antibiótico, ¿ya? Todo tipo de antibiótico específicamente necesita receta médica, ¿ya? Necesita receta médica. ¿En qué horario se toman los antihistamínicos? O sea, no existe un horario. No es que yo te diga tómalo en la noche, tómalo en la mañana. O sea, tienes que tomarlo cuando tú sepas que no vas a hacer ninguna otra actividad, ¿no? Que no esté fuera de tu alcance, ¿no? Por ejemplo, tú no me digas, magíster, ¿sabe qué? Voy a tomar un antihistamínico y luego de dos horas me voy a ir a hacer compras al mercado. O tengo que ir a manejar hasta el mercado. O tengo que irme en un transporte público. O sea, no es que exista un horario previsto. O sea, todo depende del paciente, ¿no? Y también de la indicación del médico, ¿ya? Entonces, recuerden, existen diferentes tipos también de medicamentos según su comercialización. Tenemos a medicamentos OTC. Tenemos a medicamentos con receta médica. Y también tenemos a los medicamentos, pues, de venta controlada por receta controlada. ¿Ok? Son tres. Ahora, vamos a conocer a los medicamentos, ¿ya? Se clasifican también según su vía de administración, ¿ya? Acá tenemos una imagen bastante interesante, el cual nos va a hablar de ello. Los medicamentos se pueden administrar por diferentes vías, ¿ya? Hay medicamentos que se pueden administrar por vía oral, ¿no? O sea, específicamente por la boca. Tenemos a medicamentos que se administran por vía sublingual, debajo de la lengua, ¿ya? Tenemos a medicamentos que se administran por vía rectal. Tenemos a medicamentos que se administran, pues, por vía intramuscular, subcutánea, inhalatoria y tópica, ¿no? Mayormente esas son, pues, las vías de administración. Cuando yo hablo de vías de administración, ¿ya? Estoy hablando de cómo tú vas a ingresar el medicamento al organismo de la persona, ¿no? Lo puedes ingresar por la vía oral, lo puedes administrar por la vía intramuscular, endovenosa, sublingual, por la que el médico elija, por la que el médico te diga, ¿no? A veces uno dice, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? No me mande nada de ampolla, solamente mándeme por vía oral, nada más, ¿no? Porque hay algunas personas que le tienen miedo a la vía intramuscular, a la vía endovenosa, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta, ¿ya? Importante. Hay que tener en cuenta de que los medicamentos van a ser más efectivos o su efecto va a ser más rápido según la vía de administración, ¿ya? Ejemplo. Yo tengo un dolor fuerte, ¿ya? Un dolor muy fuerte. Y le digo al médico que no quiero ningún medicamento que sea, pues, por vía, que utilice jeringa y aguja, no quiero. El médico te dice, ok, tómalo por vía oral, ¿no? Y pasa cuatro o cinco horas y yo sigo con el dolor ahí adolorido, ¿no? Pasa cinco o seis horas y recién me hace efecto, ¿no? Pero tranquilamente, el médico a un inicio me dijo, ¿no? Tú puedes tomar el medicamento o te pueden amistar el medicamento por vía intramuscular. El efecto va a ser rápido, ¿no? Dentro de una hora ya tú vas a sentir alineo. O por vía intravenosa, ¿no? El efecto es más rápido, te voy a decir. Sin embargo, a veces, pues, por desconocimiento elegimos otra vía y lamentablemente el efecto va a ser más largo. O sea, va a demorar más en darte efecto que una vía sumamente rápida. Entre todas las vías que acabo de mencionarles, una de las vías más rápidas, pues, es la vía sublingual, también la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intravenosa, ¿no? Son las más rápidas, ¿ya? La vía rectal también es considerada una de las vías también rápidas, pero lamentablemente por su difícil acceso, incomodidad y malestar, pues, no se debería considerar ya mucho en la actualidad. Entonces, más que todo, es prohibido también del médico. Pero estas serían las más rápidas, ¿no? Claro, entre todas, la que mayormente gana es la intravenosa, ¿no? Porque directamente llega a la sangre, ¿no? Automáticamente llega a la sangre, el principio activo, y se genera el efecto, ¿no? La intramuscular también, porque recuerden que la zona, pues, del glúteo es una zona bastante inervada por venas y por arterias. Entonces, cuando uno administra el medicamento, ¿no? Llega directamente a la circulación y puede viajar el principio activo de manera más rápido y el efecto puede ser más rápido, ¿no? La sublingual también, ¿por qué? Porque, no sé ustedes, pero si no lo hacen ahorita, capaz más tarde al culminar la sesión, miren su lengua por debajo en un espejo. Y se van a dar cuenta que debajo de la lengua nosotros tenemos paso de varias venas y varias arterias. Entonces, el medicamento está fabricado para poder disolverse gracias, pues, a la saliva de las enzimas y se absorbe directamente en esa zona, ¿no? Y el efecto es rápido, ¿no? Por ejemplo, uno de los medicamentos bastante conocidos, pues, ¿no? Que se utiliza para la hipertensión arterial. ¿Alguien me puede decir cuál es? Un medicamento bastante conocido. El famoso cactopril, ¿no? Claro que sí. El cactopril se coloca debajo de la lengua. ¿Para qué sirve? Para poder bajar los niveles de presión arterial que se encuentra de manera elevada en un paciente, ¿no? Y lo único que se hace es estabilizarlo, ¿no? Estabilizarlo. La presión sublingual, dice. No existe presión sublingual, ¿ya? Solamente existe presión arterial, ¿ya? Sublingual no. Cactopril, ¿no? Muy bien. Es un medicamento de rápida absorción por su zona, ¿no? Específicamente de la lengua. Y es una de las vidas también sumamente rápida. Imagínate, si tú tienes un paciente que le mide la presión arterial y está volando, ¿no? Está volando su presión arterial, ¿no? Y tú no le vas a dar, pues, un medicamento por vía oral, ¿no? Porque va a demorar, ¿no? No le vas a dar un losartán, ¿no? No le vas a dar ese tipo de medicamentos. Porque sí, sirve para controlar la presión arterial, pero a largo plazo. O sea, al instante no va a ser su efecto, ¿no? No, mayormente tienes que buscar una vía de administración rápida, ¿ya? Rápida, ¿ya? Entonces, también una de las vías que mayormente sirve, pues, para poder absorber cualquier tipo de fármacos es la vía tópica, ¿no? Ya hemos visto que tenemos, pues, a las cremas, las pomadas, también los parches, ¿no? Entonces, entre todos, entre todas las vías que acabamos de mencionar, la más lenta, la vía más lenta que tenemos nosotros es la vía oral. ¿Ya? Aproximadamente el efecto es entre cuatro a cinco horas para que recién tú sentas el alivio, ¿ya? Entre cuatro a cinco horas, más o menos, es el tiempo promedio, prudente, para que tú sientas un alivio, ¿no? En verdad, las más vías son más cortas. En una hora, hora y media, dos horas, tranquilamente, pues, el efecto es más rápido, ¿ya? Importante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí, hasta esta parte que acabo de mencionar. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? A ver, preguntas, dudas hasta aquí. A ver, preguntas, dudas hasta aquí, de la forma de administración, de la forma farmacéutica, de los nombres genéricos, ¿hasta aquí todo claro? Una pregunta, ¿los óvulos, dónde se irían, dónde están especificados? ¿Los óvulos? Sí. Los óvulos, básicamente, pues, es una vía netamente íntima, ¿no? O sea, puede ser considerado, digamos, dentro de una vía, pues, digamos, casi rectal, ya. Casi rectal, porque vas a ingresar a una zona en específico, ¿no? Ahora, ¿por qué los óvulos también sí son efectivos? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la zona íntima de la mujer es una zona totalmente innervada, por vasos y por venas y por arteria. Mayormente. Entonces, sería líquida. No, la forma farmacéutica, si hablamos de forma farmacéutica, es una forma sólida, ¿ya? Los óvulos es una forma farmacéutica, pero su vía de administración lo podríamos considerar rectal, ¿no? Porque recuerden que la vagina está cerca del recto, ¿no? Entonces, podríamos considerarlo de esa forma, ¿ya? No lo escuché bien. Entonces, ¿en qué forma farmacéutica se clasifica? Cuando hablamos de forma farmacéutica, es sólida, ¿no? Yo te pregunto, ¿el óvulo tiene forma o no tiene forma? ¿Será porque se disuelve? Yo les pregunto, bueno, mayormente a las mujeres, ¿no? Les pregunto, ¿el óvulo? ¿Tiene forma? Es dura. ¿Cómo? ¿Será porque se disuelve sólido? Claro. A ver, escúcheme. Es dura el óvulo, por eso es sólido. Claro, es dura, ¿no? Tiene una forma. Hay algunos óvulos que son blandos, pero hay algunos que son sumamente duros, ¿no? Ejemplo, específicamente están fabricados o diseñados para colocarse, pues, en la parte íntima de la mujer, ¿no? Y gracias, pues, a los flujos vaginales, la parte íntima de la mujer es húmeda, ¿ya? Se va a disolver y esto se va a absorber, el epícito activo se absorbe, ¿ya? Y entonces es importante, ¿ya? Importante. Otra pregunta, otra duda. Mariela, ¿has levantado la mano? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Mariela. A ver, Mariela, ¿se encuentra? Mariela, ¿levantó la mano? Ya lo bajó. Bueno, entonces, hasta aquí nosotros hemos hablado, pues, de formas farmacéuticas, hemos hablado de vías de administración, hemos hablado, pues, de nombres, ¿no? Tanto nombre genérico como nombre comercial, ¿no? Y también hemos hablado de según su composición, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hablado el día de hoy. A ver, continuamos entonces. Y aquí tenemos, pues, algunas características más de las vías de administración, ¿ya? Tenemos, pues, de que la vía oral también es considerado, pues, dentro de la boca y también tenemos a otra vía que se administra por la misma parte, ¿ya? Es la vía sublingual, ¿no? Si ingiere por la cavidad bucal, ¿no? La boca específicamente es la entrada de este tipo de fármacos que están diseñados. Luego también tenemos a la vía intramuscular, tenemos a la vía intravenosa, tenemos a la vía subcutánea, ¿no? Estos más que todos son inyectados en una vena, músculo, ¿no? Debajo, pues, de la piel, ¿no? De la piel. Luego también tenemos a la tópica, ¿no? Que se administra sobre la piel, ¿no? Y finalmente tenemos a la vía inhalatoria, ¿no? Por inhalación de boca o también por nariz, ¿no? Por nariz tenemos a la famosa nebulización, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Hay medicamentos que están diseñados para inhalarse, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si no me equivoco, la marca Viva Porud, aunque todos los conocemos aquí en Perú, ¿no? Ha sacado, pues, fármacos que se... O medicamentos de venta libre, ¿no? Que son para vía inhalatoria, ¿no? Vienen un líquido, te dice que lo coloques en el agua, ¿no? Caliente, ¿no? Para que hagas inhalaciones, ¿no? O también puedes usar, pues, digamos, el Viva Porud que viene o el Vic que viene, pues, en pasta, lo colocas en el agua caliente, lo disuelves y también puedes hacer inhalaciones con agua caliente, ¿no? Entonces, la forma farmacéutica se presta para poder administrarse según lo que uno requiere, ¿ok? Lo que uno requiere. Ahora, los productos farmacéuticos también se van a clasificar específicamente por su principio activo y por su acción terapéutica, ¿ok? Ya sabemos que el principio activo es el nombre genérico del medicamento, el principio activo es el que te da el efecto farmacológico, mientras que la acción terapéutica es, digamos, la clasificación. Por ejemplo, todos sabemos que los medicamentos no se clasifican por nombres específicamente, sino se clasifican por grupos. Es como que, ejemplo, yo pertenezco al grupo llamado Ciguas. ¿Por qué Ciguas? Porque en mi familia todos son Ciguas, ¿no? Es como nuestros apellidos, ¿no? Cuando uno dice el apellido, dice, ah, tú eres hijo de tal, tú eres mamá de tal, tú eres hermano de tal, ¿no? Te relacionan, es como tu familia. Entonces, los medicamentos también tienen familias, ¿ya? Y para poder identificar las familias, ¿ya? Los tengo que llamar o los tengo que agrupar según ello. Tenemos a los analgésicos. Tenemos a los antiácidos y antibulcerosos. Y finalmente también tenemos a los antialérgicos. Ojo, estos son ejemplos generales. Existen un montón de familias. Ya, tenemos a los antibióticos. Tenemos, pues, a los antirreumáticos. Tenemos, pues, por ahí también, pues, a medicamentos para problemas netamente, pues, de infección, del centroinfeccioso, ¿no? Hay un montón de grupos farmacológicos que son las agrupaciones, pues, de estos medicamentos que vienen de manera individual, ¿ok? En los analgésicos, su palabra simplemente analgésicos, sabemos que sirven para poder aliviar algún tipo de malestar o dolor, ¿no? Su finalidad, aliviar el dolor. Por ejemplo, uno de los más potentes analgésicos que se conoce y que se vende con receta controlada son los opiáceos. Mayormente son medicamentos que sirven para poder calmar una molestia o un dolor muy intenso. Mayormente eso lo tienen los pacientes que presentan cáncer, ¿ya? Uno de los más conocidos son la morfina, ¿ya? La morfina es uno de los medicamentos sumamente potentes que se utiliza, pues, para aliviar el dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sale de sala, ¿no? Cuando uno ha tenido una intervención quirúrgica, ¿no? Mayormente le aplican morfina en pequeñas dosis para que el paciente no sienta mucha molestia o dolor, ¿ya? La morfina es uno de los medicamentos... Es uno de los medicamentos que mayormente, pues, sirve para poder aliviar de manera fuerte, ¿ya? Luego, ¿ya? Pero es adictivo. Este tipo de medicamentos se vuelven codependientes. No, no necesariamente, Ricardo. Esto depende mucho del paciente. Ahora, la morfina específicamente es un medicamento que se le administra a pacientes que están, digamos, con una baja probabilidad de vida. Mayormente son pacientes con cáncer terminal, ¿ya? Entonces, no es que cualquier persona lo pueda consumir. Por eso que lo vuelvo a repetir, es un medicamento que es controlado. Nuestro país es controlado, ¿ya? Es controlado, ¿ya? Este tipo de analgésicos, también llamados, que es un grupo farmacológico bastante grande, ¿no? Tenemos analgésicos de venta libre, analgésicos con venta con receta, y también tenemos analgésicos de venta con receta controlada, que son los opiaces, ¿ya? Ahora, estos también tienen complicaciones, tienen contraindicaciones, tienen advertencias, ¿no? Una de las contraindicaciones bastante comunes de los analgésicos, pues son las complicaciones renales, y también las complicaciones gastrointestinales, ¿ok? Ejemplo, por ahí yo he escuchado, ¿no? Que muchas veces los médicos te restan paracetamol, ¿no? Paracetamol, paracetamol para todo. Sin embargo, ya, esto les dejo con ustedes para que investiguen luego de que acabe la clase. Los medicamentos como el paracetamol ocasionan un daño hepático y también ocasionan un daño al sistema digestivo cuando uno lo consume en grandes proporciones, ¿no? A veces uno dice, ¿no? Me duele la muela, tómate un paracetamol. Me duele el estómago, tómate un paracetamol. Me duele una parte del cuerpo, tómate un paracetamol de un gramo, te va a pasar. Todo paracetamol. Sin embargo, luego vienen los problemas cuando tenemos úlceras, cuando tenemos gastritis, y es más que todo por el uso indebido, pues, indiscriminado del medicamento, ¿ya? Los antioxidantes son malos, entonces, no es que sean malos, ¿ya? Solamente que uno lo ve malo, específicamente cuando el paciente abusa de hígado, ¿no? O sea, el antiinflamatorio no lo puedes consumir en grandes cantidades, ¿no? Mínimos son una semana y eso es, ¿no? No puedes tomarlo por 14 días, 30 días, es imposible. Un antiinflamatorio te puede generar, pues, digamos, nuevamente les repito, complicaciones al hígado o complicaciones, pues, netamente al sistema digestivo, ¿no? Puede ser que sea menos daño, sea hígado, pero, bueno, o sea, no es que exista. Que sea menos daño o más daño. Específicamente, todo fármaco te va a hacer daño, ¿no? Si es que el paciente lo toma de manera indiscriminada y sin supervisión médica, ¿no? Entonces, tengan también ustedes en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los antiácidos, que es otro grupo farmacológico que les voy a mencionar, ¿ya? Y los antiulcerosos, ¿no? Sabemos que los antiácidos, ¿ya? Específicamente se utilizan para tratar de disminuir, pues, las concentraciones de sustancias gástricas que se generan dentro del estómago, ¿no? Previenen también las úlceras, ¿no? Por ejemplo, también uno de los antiácidos bastante conocidos es el omeprazole, ¿no? Dicen que uno debe tomar omeprazole todas las mañanas, ¿no? Porque específicamente lo que va a hacer es disminuir la cantidad de ácidos y lo que hace, pues, es que la digestión sea mejor y que no estés propenso, pues, a sufrir de una gastritis o una úlcera gástrica, ¿no? Luego también tenemos a los antialérgicos, ¿ya? Los antialérgicos tenemos, pues, específicamente a los antihistamínicos, ¿no? Pero una característica de ellos es que da somnolencia, da sueño, da sueño, ¿no? Entonces, bastante cuidado cuando utilicemos, pues, antialérgicos, ¿no? Si eres una persona que te dedicas, pues, a manejar vehículos o autos, o tu esposo, tu esposa, tu enamorado, tu enamorado, maneja vehículos, Entonces, no le digas, pues, que tome antihistamínicos porque lo que va a pasar es que se va a dormir y puede ocasionar algún tipo de accidente, ¿no? Y esto más que todo pasa por desconocimiento, ¿ya? Por desconocimiento, ¿ya? Esos son los antialérgicos, ¿ya? Antialérgicos. Mayormente dentro de ellos están los antihistamínicos, ¿ok? Los antihistamínicos, ¿no? Entonces, ¿no? Hasta aquí nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta todas las formas farmacéuticas, clasificaciones, ¿no? Que uno debe considerar, ¿no? Para poder diferenciar a los medicamentos. Antes que culmine ya la sesión, ya que nos quedan unos minutos más o menos todavía, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto el día de hoy? Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí. A ver. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Vamos, recuerden que este curso les va a servir bastante, ¿ah? Y las preguntas las pueden realizar con cualquier tipo de capacidad, ¿ya? Yo, yo tengo una consulta, Magister. ¿Qué diferencia hay entre el opiáceo y lo que estaba explicando con los demás medicamentos? Ok. A ver, no es con los demás medicamentos. O sea, recuerda que los analgésicos, hay analgésicos simples, leves, que sirven para poder aliviar dolores simples. Ejemplo, no sé, se me ocurre. Te caes, te golpeas y el dolor es tolerable. Tómate un analgésico simple. Hay analgésicos que son opiáceos, que son analgésicos que están hechos netamente del opio, es una droga específicamente, que sirven para poder controlar dolores intensos. Ejemplo, un paciente con cáncer, cáncer terminal, o cuando un sistema está totalmente deteriorado, genera dolores intensos, ¿no? Ejemplo, sales de una operación, luego de que te cortan, luego de que te abren mayormente, ¿no? Este, luego de la operación vas a sentir un dolor intenso, ¿no? Entonces, normalmente el médico, cuando estás todavía en recuperación, te pone netamente medicamentos opiáceos para poder neutralizar el dolor y para que tú no sientas ese dolor intenso que sentías cuando no te administraron el medicamento, ¿no? Entonces, los opiáceos mayormente son para controlar dolores intensos. Ahora, recuerden ustedes algo. Existe una escala del dolor, ¿ya? Acá, a ver, lo voy a mostrar. A ver, a ver, acá lo voy a mostrar a todos ustedes. Ya, escala del dolor. A ver, voy a proyectar aquí pantalla para que ustedes vean la escala del dolor. A ver, acá lo voy a mostrar. Ok. Ahí observan todos en pantalla el gráfico, ¿lo observan? ¿Observan en pantalla el gráfico? Sí, ¿no? A ver, está compartiendo. ¿Lo observan? Ok. Sí, sí se ve. Aquí nosotros tenemos una escala del dolor, ¿ya? Ejemplo, tenemos una escala de 0 a 10, ¿ya? De 0 a 1 es considerado un olor, o sea, no dolor, o sea, estás tranquilo. Del 1 al 2, digamos, es considerado un dolor leve. Ahí puedes tomar tu energético de venta libre, ¿no? Un paracetamol de 500 miligramos, ni siquiera de un gramo, ¿ya? Más o menos a partir, pues, de una escala de 3 a 4 o a 5, ya es considerado, pues, específicamente un dolor casi moderado, que te molesta, ¿no? Que no te deja hacer tus actividades, pero ahí está el dolor, ahí te incomoda, ¿no? Te incomoda, te molesta. Ejemplo, cuando uno tiene una hernia o cuando uno tiene el apéndice inflamado, ¿no? Siente un dolorcito ahí, que te molesta, ¿no? Ya tienes que tomar, pues, un analgésico, digamos, pues, digamos, de una intensidad más fuerte. Ya no te tomas un paracetamol de 500, te tomas un paracetamol de 1 gramo, ¿no? Que es lo que te debería aliviar un poco mejor, ¿no? O otro tipo de analgésico que el médico te recomiende, ¿no? De una escala de 7 al 8 es un, digamos, un analgésico ya severo, ¿no? Ahí puedes ya aplicar un medicamento, pues, por vía intramuscular o por vía intravenosa, ¿no? Por ejemplo, un ketoprofeno, un queterolaco, ¿no? Ya es, digamos, dolores que ya molestan, incomodan ya de manera constante, ¿no? Y cuando tienes un dolor de una escala del 9 al 10 es un dolor insoportable, ¿no? Que no te deja hacer absolutamente nada, ¿ya? Que no te deja hacer absolutamente nada, ¿no? Este, específicamente, pues, ahí entran los opioides, ¿no? Específicamente la morfina, la morfina, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Importante. Entonces, es una escala del dolor para que ustedes conozcan, ¿no? Y para que tengan en cuenta, pues, cómo es este tema de este tipo de usos de analgésicos, ¿ok? A ver, dice, magíster, hay antiinflamatorios que no sean AINES para las personas ricas. Sí, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINES que sean alérgicas, pueden utilizar otro tipo de medicamento, ¿no? O también muchas veces lo que hacen, pues, es evitar el uso de cualquier tipo de AINES. Ejemplo, en este caso, un ibuprofeno tranquilamente lo puede administrar, pero en concentraciones sumamente bajas, ¿ya? En sumamente bajas. A ver, Mari, coméntame. Mari. Disculpe, tengo una pregunta. La cetiricina con la clorfenamina, ¿qué diferencia tienen? Porque fui a una botica y quería para la moco, entonces en la botica me vendieron la clorfenamina y cuando fui al hospital ya también me dieron la cetiricina. La clorfenamina específico son antihistamínicos, los dos tienen casi el mismo efecto farmacológico, o sea, te pueden dar uno, te pueden dar el otro, también es dependiendo, pues, de la intensidad también de tu malestar, o sea, de la incomodidad que tienes, ¿no? Si tienes una alergia muy fuerte, o sea, reacción cutánea, mayormente utilizan, pues, cetiricina, ¿ya? Pero si es una reacción netamente del sistema respiratorio, pues, también pueden utilizar otro tipo de opción. Entonces, esto depende mucho, ¿no? Del malestar, de la alergia que tú posees, ¿no? Si es una alergia tópica o si es una alergia netamente por el sistema respiratorio, ¿no? Ricardo, una vez tuve un dolor de muelas que era totalmente insoportable, tanto así que no puede abrir los ojos, pero ya no puede cambiar. Sí, cuando uno sale de un procedimiento quirúrgico, ejemplo, cuando uno va al odontólogo, es un procedimiento quirúrgico, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en algo de tu cuerpo. Entonces, este, cuando sucede eso, usted tiene que decirle al médico que si tiene dolor, ¿qué es lo que va a tomar, no? Entonces, a veces el paracetamol no es todo necesario, ¿no? A veces tienes que tomar un medicamento más fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo les comento una vez, mi esposa se hizo una intervención quirúrgica, se le sacaron como cuatro muelas, ¿ya? Y la cara la tenía hinchada, parecía una pelota, desinflamó en un par de días, pero el dolor era intenso, ¿no? La molestia era intenso, no podía ni siquiera comer, todo lo comía licuado. Entonces, este, tuvimos que aplicarle medicamentos por vientre muscular, ¿no? Queterolaco, quetoprofeno, ¿no? Por el dolor. Este, a ver, Cindy, ¿has levantado la mano? Cindy. Sí, doctor, este, quería comentarle o consultarle si en caso de las personas que son alérgicas a los aines, ¿se puede dar los coxis que son más específicos? O, en todo caso, los, la dexa, que es un antiinflamatorio nada más. Sí, o sea, se le puede dar otros tipos. Recuerden que el tema de la, ¿qué te puedo decir? El tema de lo que es que el paciente es alérgico a un medicamento es relevante, ¿ya? O sea, hay pacientes que son alérgicos a los aines, pero cuando le aplicas otro tipo de opción también son alérgicos. O sea, la alergia no te avisa. O sea, una manera para que uno sepa a qué es alérgico es en el momento, cuando reacciona el cuerpo. O sea, muchas veces, a veces las enfermedades lo que sí te hacen es la prueba de sensibilidad, ¿no? Te picotean con mayormente aines o también de alguna forma con otro tipo de fármaco para ver si tú eres alérgico o no eres alérgico. Pero mayormente la reacción alérgica pasa en el momento y uno se da cuenta en el momento, ¿no? Es improbable que uno diga, ¿no? A ver, mañana capaz voy a ser alérgico a los aines, mañana voy a ser capaz alérgico, pues, a los analgésicos, mañana voy a ser capaz alérgico a los antibióticos, ¿no? Entonces, todo va a depender. Opciones necesitan muchas, ¿no? Claro que eso es bajo riesgo, ¿ya? Es bajo. Ya, pero en caso de aines, sí, en eso de los, de antibióticos sí es específico a algunas personas, porque hay varios tipos de antibióticos, pero en caso de aines, la mayoría a veces puede tolerar el paracetamol muy bien o en algunos casos no toleran el paracetamol en la profecina. Entonces, digo yo, no sé, de repente se puede optar por los COPSID, que es el etiricopsid, el COPSID que son más selectivos o no se puede dar ningún tipo de aines. Se le puede, el tema es que los COPSID específicamente son para poder tratar ya, digamos, dolores intensos o moderados. ¿Qué va a suceder? El paciente va a tomar medicamentos muy fuertes de manera innecesaria, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una molestia leve que tranquilamente lo puede tratar, ¿no? Con un medicamento simple, cuando empieza a tomar la otra opción y cuando realmente lo sienta, lamentablemente se va a volver resistente el medicamento, ¿no? Los COPSID son una muy buena opción, ¿no? Pero una de vez en cuando, o sea, no siempre, ¿ya? No siempre, ¿no? Los COPSID mayormente se utiliza para poder tratar o aliviar algún tipo de molestia aproximadamente, pues, cuando está en el rango de una escala de 7 al 8, ¿ya? Por vía oral o dependiendo de la forma farmacéutica, ¿sí? Bueno, Ricardo dice, si se vuelve un dolor que no puedes ni comer, ni tomar, nada, o sea, no quieres dormir en cáncer, cuando se calma por un rato. En específico, si es un dolor, uno tiene que ubicar, pues, dónde es el dolor y tratar de buscar ayuda médica, ¿no? Porque los dolores, recuerden que los dolores son signos, ¿no? Son signos específicamente, pues, de algo que está sucediendo mal en tu cuerpo, ¿no? Son signos, son signos alarma, ¿no? El dolor, la molestia, el cambio. Por ejemplo, uno más que nadie conoce su cuerpo, ¿no? Uno cuando se siente cansado es que algo malo has hecho o no has comido bien o te has esforzado mucho, ¿no? Uno conoce su cuerpo, ¿no? Entonces, son signos de alarma que el cuerpo te dice, oye, cálmate, para, porque algo está yendo mal en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? En una herida se puede echar algo oxigenada, Algunos dicen que no. Si es, a ver, existen diferentes tipos de heridas, ¿ya? Heridas muy abiertas, heridas que tienen, digamos, una profundidad sumamente grande. Cuando la herida es sumamente grande, la profundidad es muy grande, es imposible que tú le eches, pues, un oxigenada, porque lo que vas a hacer es irritar la herida. Pero si es una herida leve, por ejemplo, un raspo, este, no sé, te has cortado, pero superficialmente, el corte no es muy profundo, utiliza el agua oxigenada. Pero si la herida es profunda, si tú ves que hay mucha liberación de sangre, ¿no? Este, mucha característica de ello, no, pues, porque vas a irritar la piel. Se va a irritar la piel. Magister, ¿cuáles son los síntomas antinólogos de medicamento? Es diferencial, o sea, no te puedo decir de que este es el patrón que se va a cumplir para todos. Lo que normalmente es pruritófica, son en el cuerpo, es lo más común. En algunas personas se les cierra, pues, la glotis, no pueden respirar. En otras personas se ponen de color morado. Otras personas, pues, tosen mucho, le da hipo, ¿no? Pero son, son diferentes. A mí me puede dar eso, a ti te puede dar distinto, a otra persona puede dar distinto, ¿no? Es diferente en cada uno de ellos. Las coxafinalaxia. Magister, una pregunta, ¿cómo se trató un ganglio en la parte de la ganglionica? Nada, o sea, eso sí tiene que ser específicamente por funciones netamente para la extracción, pues, del líquido que está acumulado, pues, en la parte netamente, pues, de la inflamación. Ahora, también tiene que ser estudiado el ganglio, no vaya a ser que sea malo y peor, si ya tengo una punción para saber, pues, cómo está el daño del tejido, puede ser que se complique, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de, ¿ya? Tiene que ser por evaluación médica, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta, ¿no? A ver, quiero que ustedes entiendan algo para todos, ¿ya? Ya que estas preguntas las veo de manera relevante y esto, ustedes recuerden que no aplica para todos, ¿ya? No porque a alguien le hizo eso, a ti te va a suceder lo mismo, ¿ya? Recuerden ustedes que tu organismo es muy distinto al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Si a ti te da sueño al tomar tu prenisona, es que algo mal estás haciendo, ¿ya? Puede ser que estás consumiendo muchos alimentos ricos en dulces, en las noches, o puede ser que estás consumiendo alimentos muy, digamos, grasosos, ¿no? Entonces, en específico, ¿ya? En específico va a depender mucho de tu organismo. O sea, uno tiene que cumplir con la indicación del médico, ¿no? Si el médico te dice tomar cada ocho horas, tú tienes que tomarlo cada ocho horas. Si el médico te dice tomarlo después de los alimentos, tomarlo después de los alimentos, ¿no? Entonces, específicamente, todo va a depender, pues, de la indicación médica, ¿no? Ahora, si me está yendo mal, según la indicación médica, es que algo estás haciendo mal en todo tu vida, ¿ya? Algo mal estás haciendo, ¿ya? Importante. Bueno, estimados estudiantes, ahora sí, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, nos estamos viendo el día viernes, ¿sí? Ya les va a indicar el horario, ¿ya? Vamos a llegar a la parte final, la próxima clase ya estamos viendo algo un poco más profundo, referente, pues, a los productos farmacéuticos. Espero que de alguna forma hasta el día de hoy vayamos entendiendo un poco más de este rubro, ¿no? Por ahí ya hemos conocido, pues, qué son establecimientos, cuáles son las clasificaciones, ya hemos visto por ahí que no es que el de marca sea mejor que el genérico, o ya por ahí ya hemos visto poder identificar los nombres, ya sabemos qué formas farmacéuticas existen, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir a nosotros, pues, para seguir aprendiendo un poco más de rubro farmacéutico, ¿ya? La próxima clase les voy a explicar, les voy a tratar de explicar, pues, cómo revisar los registros sanitarios, ¿no? Por ahí, ¿sí? Bueno, estimados estudiantes, que tengan un, una continuación de un feriado, ¿no? Mañana estamos volviendo nuevamente a nuestros labores. Cualquier y cualquier duda estamos, pues, en contacto y nos estamos...